El Colegio de Economistas de Málaga prevé una desaceleración del crecimiento del turismo en la provincia para 2018. Durante el mes de agosto de este 2017 se han contabilizado 25 millones de pernoctaciones hoteleras, el mejor mes desde que se tienen registros. Son datos ofrecidos por el decano de la institución, Juan Carlos Robles, durante la presentación del barómetro de este tercer trimestre del año. Según el Colegio de Economistas, el Producto Interior Bruto de Málaga es superior al andaluz y al español y se sitúa en el 3,3%. Según Robles, se empieza a moderar el crecimiento que pasa del 0,9% del primer trimestre de 2017 al 0,8% del siguiente y la previsión es de bajada de al menos 5 décimas más para este último trimestre de 2017. El barómetro recoge un aumento de afiliados en la seguridad social hasta alcanzar a 30 de septiembre los 30.442 afiliados. Sube el visado de viviendas durante el tercer trimestre un 65% hasta las 4.815. Como dato negativo destaca la disolución de empresas un 13%, es decir, hay 519 empresas menos que en el mismo periodo de 2016.